Un poco tarde a las Grandes Ligas, este José Abreu. Vámonos con los resultados de la pelota invernal dominicana. Ya prácticamente finalizando, ya viene diciembre ahí, viene el Raúl Robin. Señores, el equipo de las Águilas con récord de 27 y 11. Atención, eh, con 27 y 11. Ayer derrotó 6 por 1 al equipo de los Toros del Este. Así que en primer lugar el equipo de las Águilas, ahí el MVP de ese partido fue nada más y nada menos que Carlos el Tsunami. Así es, Carlos Martínez le lanzó 6 entradas, solamente permitió 3 hits, una carrera. Dio 3 bases por bolas y ponchó un total de 6 bateadores al equipo de los Toros del Este. En este momento las Águilas se encuentran solas en el primer lugar. El equipo de Licea en un segundo lugar está a dos juegos y medio del equipo de las Águilas Sibaiñas. Los Toros se encuentran empatados en un cuarto lugar con el equipo de las Estrellas, que también cayeron derrotadas ayer frente al equipo de los Gigantes. 11 carreras por una. Así es, ese equipo de los Gigantes, 11 por 2, le ganó el equipo de los Gigantes a las Estrellas. Los Gigantes que se han mantenido en la tercera posición ahí, medio tambaleando. Un equipo que para mí debe hacer los ajustes y yo diría que a nivel ofensivo, yo diría que es uno de los mejores equipos en este momento, pero su relevo, su staff de abridores no ha estado nada bien esta temporada. Hay que destacar que ellos son ahora mismo los actuales campeones de la pelota invernal dominicana. Tienen el material ahí. Ese equipo de los Gigantes tiene muy buen material para seguir compitiendo. No hay nadie que la amenace ahora mismo, a pesar de que el equipo de los Toros y las Estrellas se están acercando. Para mí todavía esos dos equipos no se pueden acercar a ese equipo de los Gigantes que se encuentra en un tercer lugar. Las Estrellas y los Gigantes, perdón, las Estrellas y los Toros tienen marca de 15 victorias ambos equipos, así que se encuentran empatados en un cuarto lugar. Hay que destacar, ayer, señor director, ganó el equipo del escogido. Sí, ganó el equipo del escogido. 4 por 0 frente al equipo del Licey aquí en la capital. Así que se estrena el nuevo manager, que ayer precisamente lo designaron esa gerencia del equipo del escogido, David House, así es que se llama el señor, que está como manager por el resto de la temporada con el equipo del escogido. El escogido que matemáticamente todavía no está descalificado, hay que tenerlos en cuenta. Claro, las probabilidades de que ellos puedan ir a un Raul Robbins es apenas de un 4%. Yo diría que arresten para la próxima temporada. Así que 4 por 0 frente al equipo de los Tigres del Licey. Ahí ayer, O'Neill Cruz de 4-1. Así que su tercer partido en la pelota invernal dominicana con el equipo de los Tigres del Licey. Recordar que en el partido anterior frente al equipo de los Sigantes se fue de 3-3, donde también conectó su primer cuadrangural en esta temporada de la pelota invernal dominicana. Ronnie Mauricio, que es para mí el candidato principal para llevarse el MVP en esta temporada, también se fue de 3-1 en el partido de ayer. Hay que destacar que el Licey se mantiene en un segundo lugar con marca de 23 y 12. Así que está en un segundo lugar el equipo del Licey. Los juegos de hoy, tenemos que destacar que el equipo de los Toros va a enfrentarse al equipo de las Águilas en el Estadio Cibao. Hoy aquí en el Quisqueya se enfrenta al equipo del escogido, también con el equipo del Licey. A estos dos equipos le quedan 4 juegos. 4 con el de ayer, yo diría que 3 ya. El viernes vuelven a enfrentarse una doble cartelera aquí en el Estadio Quisqueya entre el Licey y el equipo del escogido. Por otro lado, las estrellas se van a enfrentar al equipo de los Gigantes en el Tetelo Vargas. Señores, hemos llegado al final. El tiempo en televisión es oro. Así que les invitamos a que en el día de mañana se mantenga informado con nosotros de 5 y media de la mañana a 6 de la mañana. Recuerden seguirme en mi canal de YouTube, Más que Deportes Baez, en Instagram, Kelvin Baez Deportes. Igual me pueden conseguir en Twitter como Kelvin Baez Deportes. Señores, hasta mañana.